Muy buenas amantes de super luigi, amigos diamantes de super luigi y amantes diamantes de super luigi Nos encontramos en el archipiélago de albíbar Que sitio tan chachi, osea esta zona me gustaba bastante Cuando lo jugué en Wii U en su día me gustó bastante, lo tengo muy olvidado porque me lo pasé una vez y ya está Pero, pero guay, creo que con esto nos trasladamos a donde nos de la gana, pensaba que nos lanzaba directamente Vamos a la primera pantallita a ver que tal Aunque las lotiras se van de vacaciones Vale, contrario a mis gustos de super mario, las pantallas de agua no me suelen molar Pero esta en concreto parece tener buena pinta No obstante, ya sabéis que resbalamos un copón y que tenemos el tiempo muy justo como para hacer esto que estoy haciendo ahora Esto me recuerda a la casita de Donkey Kong cuando empiezan normalmente Vale, uy, que guay, ¿no? Se ha quedado ahí Bueno Vale, vamos a ver Bien, perfecto Vale, vale, vale ¡Mierda! Bueno, bueno la potra Vale, vale, vale Vamos bien, vamos bien, vamos bien Vale, ya lo he liado Nada, yo lo que quería era, pues Bueno, 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 bueno ¿Cómo estoy liberando? Espérate Easy A ver, ¿cómo no es esto? Así Vale, vamos a hacer una cosita Todo se la porra Vale, yo quería probar a ver si puedo entrar en este... ¡Vamos! Aquí ¡Uah, perfecto! ¡Perfecto! ¡Oh, qué guay! Un Luigi nadando Mira, mira, primera monedita O segunda Ya nos hemos dejado una y acabamos de empezar Madre mía ¡Qué guay! Cómo me encantan estos detallitos Pues, ¿dónde estará la primera? Me imagino que en algún sitio de estos escondidos Vamos a buscarla ¿Qué leches? ¡Guay! Bueno, y encima han vuelto a salir ¡Ojo! ¡Ojo! No me lo puedo creer Oye, ¿dónde leches? ¿Estará por aquí escondida? Bueno ¡Uy, va el tiempo! Bueno, pues nada Nos vamos despidiendo Salvo que, de repente, ocurra un milagro Y sea capaz de llegar hasta la meta A toda leche ¿Seré capaz? Ni de broma Pero, oye, por intentar lo que no sea ¡Vamos, vamos! Bueno, hasta luego, ¿eh? Nada, ha sido un placer ¡Jopetas, tío! Bueno, pues Se reinicia Todo esto Vamos a ver si esta vez consigo Hacer lo que quería hacer antes Tú Ven aquí Vamos a ver Dejamos que todos bajen para abajo Vamos a recuperar esta vida perdida Toma ahí Perfecto Vale, muy bien No sé dónde va a estar la moneda Y tampoco voy a ir a por la de antes Porque total No nos sirven de nada Toma ahí, vidita Muy bien Muy bien Vale Esto por aquí No, 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 no Vale, vale Estoy librando lo que no he librado De ninguna pantalla anterior Bueno Hasta que he hablado Por supuesto Perfecto Vale A ver El tiempo Lo tenemos justito Vamos O sea que podría haber llegado Si no hubiera perdido tanto tiempo Claro Perfecto 19 viditas Fantástico Muy bien Luigi Eres un hacha Genial Segunda pantallita Me gusta mucho La música que suena Aquí Erinchos en su salsa Vale Uuuu Estos bichis Mierda Seguro que ya había algo A la derecha Fijo Me van a zorrar Estos erizos Con sus pinchitos Me van a empequeñecer Y si no estos chichis Oh, pues no Aquí hay algo escondido En algún lado Seguro Segurísimo Uy, uy, uy La muerte está escondida Acechándome Bueno Es que esas corrientes Misteriosas ¿De dónde demonios salen? No Lo entiendo yo Aquí tenía que haber Disparitos Y me los he perdido Y además serían de hielo Obviamente Para poder cargarme A estos bichitos O quizá No Sí Lo conseguiremos Lo conseguiremos Todo el mundo Sabe que no Pero Ojo Ojo Y si hubiese empezado Un poquito antes Qué penita Por favor Qué lástima, eh De verdad No Por poco a poquito Cómo me gusta este juego De verdad, eh Es de esto que dice Me pasaría Una pantalla Una y otra vez Hasta conseguir todo Tranquilamente Porque no No te aburres No te aburres O sea Me gusta mucho Vamos a ver Vamos a reírnos Venga, va Vale Moneditas por aquí Moneditas por acá Una vidit ¿Qué me mandará ¿Qué me mandará a mí saltar? No voy a volver a saltar Vale Vale Bueno Pues nada Me voy a quedar quieto A ver qué pasa ¿Vale? Bueno De momento Creo que va ganando Lo malo Toma Toma Perfecto Vale Voy a volver a saltar Vamos Uf Eh Vamos Bueno Creo que ha ganado Lo chungo Todas niigas Verás Uy Bueno 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 No lo daba yo por No lo daba yo Lo daba yo por seguro Lo hace Vidas Positivas Vale Continuamos Vamos al Mini castillo Buah Que guay esta pantallita Del barco Me gusta mucho Como está ambientado El archipiélago Torre picadillo ¿Es porque es lo que nos van a hacer? Ostras Pues Tiene todo el sentido Perdona Que os lo diga Me has empequeñecido Sufrirás la ira De los dioses Ulo 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 Vale Bueno Esto Nos va a hacer falta Aunque si nos pillan Un pincho de estos Eh Nos va a dar un tanto Igual Uf Vale Uy 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 Vale No Que te para Uf Que mal rollito No Si es que lo estaba viendo Vale Comenzamos de nuevo Uf Aquí nos matan Aquí nos matan No Wow Esta vez si Aplausitos ricos Vale A ver Uy Quiento parado Luigi Que te pinchas el culete Vale 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 A ver Como hago yo esto Así no Vamos Por abajo Bueno Mierda Conseguido Vale Uy Perfecto Vale Uy Chache Y ahora aquí Como entramos Se puede entrar por aquí No Va a ver Va a haber que jugársela Vale Tenemos que hacer lo posible Para llegar grandes Porque si No Pues eso No No podríamos Uy Bueno Bueno pues nos quedamos sin La monedita Total Ya hemos perdido una Y no sabría decir dónde Vale No habrá un truquito por aquí Súper mega misterioso ¿Verdad? Nope Nope Y nope Pues nada Nos tenemos que enfrentar así Poner buenas Al monstruito Colega Tienes un castillo muy chungo ¿Cómo lo haces para entrar? Cuando sales de compra O es que No vas a comprar Ayay 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 Toma ahí Chaval Te lo has comido enterito Y Otra vez Toma ahí A tomar por saco Por listo Muy bien Luigi Si es que eres el mejor Ojo eh ¿Quién iba a decir Que me iba a salir a mí Una partida tan buena? Con lo pringuis Que suelo ser yo Vale Pues vamos A la casita De los bus Bueno Al barco Esta vez Uh Más Mal rollismo En el castillo Yo no sé por qué tanto interese En hacer Una nube Super chunga Alrededor del castillo ¿Quieres guardar? Vale Perfecto Pues vamos a ver El cargamento Encantado Uh Mal rollismo Extremo Vamos a ver Vale ¿Nos podemos hacer el pino aquí? No Vale Uy va Que chungo tú Uy va No 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 Las pireñas petardas Mierda Si es que era evidente Aquí muero Sería este Habrá cositas bonitas aquí Oh espérate A mi esto Me resulta Vaya Hay un pez Con pelo de pincho Que viene detrás mío Ya no Uy No Uah Uah lo que he librado Eh Me sale rentable Pillar esa moneda No ¿Para qué nos vamos a engañar? Uy Uy Igual va siendo hora De que pillemos Alguna cosita ¿Sabes? Algo así chachi Que nos pueda servir No nos sirve nada De lo que hay aquí Pero vale Hmm Oye Por si acaso Vamos a probar Con una ardillita Aunque las ardillas En el agua No lo sé yo ¿Cómo? Lo van a llevar Pero oye Podremos volar un poco O al menos Mierda ¿Cómo? ¿Cómo? Uy que estoy súper volando ¿Me puedo meter por otro? ¿Vuelvo? ¿Cambiarán algo? Eh No No cambian absolutamente nada Toma Toma Mierda Oye Esto es hacer trampa Pero No negaréis Que nos viene Que lo flipas Una vidita Vale, vale, vale La librada La librada Extrema Oye Que bien ¿No? Con esto Me puedo permitir Entrar en el agüita Y todo Y buscar truquetes Que no me dais Pringados Uy Esto es demasiado Trampa Pero bueno Nos lo han dado Porque nos lo hemos ganado Atrapando al caco gazapo Yo creo que está Muy bien Justificado Que tengamos Una ardilla voladora En una pantalla de agua Me podéis contradecir Pero Nos enfrentamos A esa bola enorme De pinchos A ver que pasa No se puede Vale Vamos a ir Yo creo No se puede ¿Verdad? No, es que no se puede Tendría que ir Para adelante O para abajo Me llama la atención Mucho Esa pantalla de arriba Voy a intentar Enfrentarme a los Chips Vale A ver que pasa No me deja Que pena Vale Vamos a ir a esta pantallita Geyseres Y a volar Ay que bien Me viene de Perlísimas Ah vale Que el power up Este solamente Lo podemos usar Una vez Habéis visto Estos gombayas Que Uy 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 va Que bien me lo paso Con estas canciones Eh Mierda Bueno Ya no hay nada que perder Así que Ven aquí Uy No, no, no Pero bueno Pues fíjate tú Que sí que había que perder Retomamos Nuestra andadura Por esta zona Tan Chumbísima Eh Uy 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 Bueno 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 Venga Vamos a darle Cañísima Eh Para mi la moneda No, no, no Vaya Esto no se puede quedar así Evidentemente A correr Mierda Mierda La librada La libradísima Uy 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 Perfecto A toda leche Ojo Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí va Un cacho picuido de la leche Mierda En serio En serio Le he caído súper encima Y encima me lo quita Vale Muy bien Seis ajusticiados Por la venganza de Luigi No me lo puedo creer En el número de vidas En el número de vidas Que tenía hace un momento Prácticamente unos segundos Y es que Por ir rápido A los sitios Pues Ya sabéis lo que pasa Te pasas una pantalla Y dices Uff Ya me la he pasado Esto me lo pasa rápido Y así Una y otra vez Pues bueno Eso ha pasado Creo que tenía 22 Habré perdido 5 vidas Fácil Pero muy fácil 22-23 sería Que súper mega desastre De verdad En fin Pues nada Nos quedan Una o dos Dos pantallitas Más el castillo Lo vamos a dejar aquí Vale Para que no se haga muy largo Y Porque quiero hacer estos vídeos Un poquito más cortitos Para que sean más fáciles de ver Y sean más chachis Y eso Y no atosiga demasiado Me gustaría hacer eso Un vídeo por Por mundo O un mundo por vídeo Pero bueno Realmente da igual Porque no No influye en nada O sea No hay historia Ni nada Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Continuamos Pillamos a Yoshi Nos pillamos unas cuantas Cositas En esa casita de champiñón Y Nos pasamos el castillito Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta adiós